¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ha picado! Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz Comer Y en su mirada Yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Sí, 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 sí Desesperada Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar Al fin de aquí De mí Oh, sí Y dejar la oscuridad Sepultada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno En mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué Se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Sí, desesperada Desesperada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muy bien Te has aguantado Otros o tres cámaras Al mismo tiempo Hasta no me lo haréis luego, ¿no? No, no, no El juego será peor Bueno, el juego es peor Porque en esto no te puedo fiar Gracias Sí Gracias, amable Pero te lo pongo de pendiente Ensayamos un quien lo ha dicho Sí Bueno Uy, qué fuerte Decimos por Ah, pero no se puede ensayar Porque apuntamos Ah, una cosa tengo que decir Que en el quien lo ha dicho La persona que concurre de casa al teléfono Gana cien mil pesetas Porque juega a favor Si ella adivina quién lo ha dicho Y en contra Rafael Está un señor Loles Loles Está este señor Que se llama Juanito Juanito Es un autor del programa de televisión Ah, buenas tardes Señor Juanito Hola, ¿qué tal? No tiene una camiseta Propio del color preferido mío Pero Hola Ma tiene que quitarse esta camiseta Da, ecco Gracias En Italia el morado no da buena suerte Estoy venido al estilo como del Marianito Silencio 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 Juanito Silencio ¿Puedo sacar la camiseta, por favor? Sí Una sola Ho visto que tiene una blanca Quita esta que tiene un color Que no da mucha buena suerte Eccolo Loles Loles Quanto pelo Sí, perdón Sí No tiene micro, eh No tiene micro, Juanito Ahora tengo micro Soy pobre, yo no tengo micro Ahora la tengo Eh, tírala, tírala Sí ¿No te gusta este color, eh, Rafaela? Dicen que no da buena suerte Pues mira, yo no soy supersticioso Juanito Dime, 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 Sergio Tiene que decir Sí ¿Qué quieres? Mira, tengo que decirte, Sergio Tío, tírala, tírala, tírala...